Buen día mis señores de canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social. Bien, termina el año 2021, nuestro equipo de trabajo Guerrero y Guerrero Group, queremos desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2022, que se hagan muchas metas, que escribamos este 31 de diciembre, antes de que suene las 12 de la noche, lo que quisiéramos para el año 2029, 2022, corrijo, y que a lo largo de enero a diciembre trabajemos para que el 31 de diciembre del año 2022, leamos lo que nosotros quisimos que se cumpliera en ese año 2022, de forma tal que veamos lo que hemos avanzado en este año. En nombre de la familia de Guerrero Group, queremos decirle que estaremos prestos siempre en este canal de responsabilidad social para ayudar a las miles de personas que nos han escrito en diferentes partes del mundo. Queremos darles gracias a esas más de 6300 personas que se han suscrito a nuestro canal, que estaremos con ustedes mano a mano en el 2022, como eso lo que somos, un canal de responsabilidad social, una ventana al conocimiento de diferentes partes del mundo. A todos aquellos extranjeros que quieren hacer de Panamá su segunda casa, queremos decirle que contarán siempre en Panamá con un grupo de profesionales en la rama de contabilidad, en la rama legal y en la rama de bienes raíces. Sin más, nos despedimos. Esta es la última semana del año 2021. Dios me los bendiga y les sigo exhortando mil bendiciones para este nuevo año que inicia pronto el año 2022. Bendiciones. ¡Gracias!